Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo voy a hablar de una disciplina nueva, registrada, patentada, que se llama Neurocorporalidad y vamos a experimentar ciertas cuestiones. La Neurocorporalidad sería un salto cuántico en muchas de las cuestiones que ahora mismo están experimentándose y sobre las que se están trabajando. La Neurocorporalidad tiene dos padres. Si yo tuviera que decirle cuáles son los dos padres que tiene la Neurocorporalidad, sin duda alguna uno de ellos sería el sistema Javier de la Sen de Biodanza y su derivación, la neurodanza y la neurociencia cognoscitiva, que es la rama de mi especialidad y en la que he estado haciendo mis trabajos últimamente en el mundo de la empresa. Estamos en un cambio de era. Esto lo sabemos y desde el punto de vista cognitivo hay cosas que ya no nos cuestionamos tanto, pero nos cuesta el pasarlas por otros filtros, que es lo que vamos a ver aquí esta tarde. Ese cambio de era es una ruptura con un paradigma mental diferente al cual estamos ahora mismo. Pero una ruptura complementaria. No estamos aquí para echar por tierra lo anterior, sino para amplificarlo y ampliarlo. Por ponernos en situación y para que nuestro neocórtex se tranquilice, simplemente voy a enumerar los desafíos que tenemos por delante y las competencias que necesitamos para que esos desafíos puedan hacerse realidad en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, que a fin de cuentas es lo mismo. Estamos ante el desafío de conocer el marco de referencia en el cual estamos inmersos, que es un poco el espíritu que rodea a todas estas ponencias y a muchos otros eventos que se desarrollan en nuestra vida, en nuestro día a día y a los que podemos asistir bien físicamente o bien a través de las posibilidades virtuales que nos brindan las nuevas tecnologías. El segundo de los desafíos que tenemos por delante es la gestión del cambio sin miedo. El tercero de los desafíos es el de la gestión de la incertidumbre fuera de nuestra zona de confort. Y el cuarto es el foco en la persona. Ese foco en la persona ahora lo vamos a rescatar, vamos a hacer zoom en él, al igual que en una de las competencias que necesitamos para hacer frente a esos desafíos. Competencias, vamos a enumerarlas rápidamente. El conocimiento intuitivo, la intuición que hasta hace prácticamente nada formaba parte de los fenómenos parapsicológicos, la neurociencia dice que existe, que está albergada la intuición y que podemos echar mano de ella en cualquier momento. El segundo de las competencias es la amplitud de miras, el tener esa capacidad para poder cambiar de perspectivas y para echar pasos también hacia atrás para que se abra nuestra visión. La tercera de las competencias es el pensamiento paradójico, divergente, lateral y circular. La cuarta es la responsabilidad y la impecabilidad, que desde luego comienza por la autorresponsabilidad y por esa autoobservación que es absolutamente necesaria para llegar a otros estados diferentes. Y la última es mantener la energía vital alta. Vamos a hacer zoom en la última, en el último de los desafíos, foco en la persona y en la última de las competencias. Mantener la energía vital alta. Mirad, el corazón es la fuente del electromagnetismo más potente que existe en el cuerpo humano. De hecho, ahora mismo hay muchísimos estudios que están tratando de ver cuál es la utilidad de ese electromagnetismo que somos capaces de percibir unos metros más allá del cuerpo físico. A un pensamiento positivo le sigue una emoción positiva o a una emoción positiva le sigue un pensamiento positivo. ¿Qué más da? Según los autores podremos ver que primero va el pensamiento y luego la emoción o primero la emoción y luego el pensamiento. Da lo mismo, de verdad. No nos metamos en esas consideraciones. Voy a seguir la secuencia en la que yo pienso o intuitivamente creo más. A un pensamiento positivo le sigue una emoción positiva y a esa emoción positiva aumenta el electromagnetismo de nuestro corazón haciendo que nuestra energía vital se eleve. Un pensamiento negativo es seguido de una emoción negativa que hace que nuestro electromagnetismo decaiga y por tanto nuestra energía vital esté por los suelos. Esto tiene muchísimas implicaciones y desde luego se complementa muy bien con la ponencia que mi compañero Jaume acaba de terminar. Hay un neurólogo muerto tristemente a una edad temprana, el doctor David Servan Schreiber. Este médico, un médico formado en la metodología occidental, estuvo durante mucho tiempo intentando combinar la parte incuestionable de la medicina occidental con ciertas partes de otras medicinas tradicionales, medicinas orientales, para tratar de llegar a un punto de encuentro entre ambos mundos. Él descubre lo siguiente en sus investigaciones acerca del corazón. Existe un fenómeno que se llama la variabilidad de los latidos del corazón. Mirad, ante estados de agradecimiento, compasión y bienestar, la variabilidad del ritmo cardíaco se vuelve y se ve ordenada, armónica y coherente. En estados de ira, depresión, ansiedad y malestar, la variabilidad del ritmo cardíaco se ve incoherente, desorganizada y desarmónica. La variabilidad del ritmo cardíaco se mide en términos de regularidad y de amplitud. Por lo tanto, aquellas actividades que aumenten gradualmente la amplitud son actividades que van a tratar de homogeneizar la variabilidad de mi ritmo cardíaco. Estas cuestiones que son técnicas me parece que son necesarias para comprender, entender y integrar qué es lo que pasa con el ser humano. Este cambio de era significa que el ser humano ya tenemos que dejarlo de ver como una entidad únicamente mental. Somos una entidad formada por la integración de cuatro cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. La mente es fabulosa, la mente limpia, clarividente, es estupenda, pero está llena de pequeños personajes, está llena de lo que algunas corrientes denominan los agregados psicológicos, está llena de yoes que tratan de coger las riendas de nuestra vida. El sistema anterior de pensamiento hacía que únicamente viéramos al ser humano como una mente. Esa mente se ha convertido en el consejero delegado de tu sistema y se lo estamos permitiendo. Cuando hay tres más, la entidad física, la entidad emocional y la entidad espiritual, tres entidades que nos hablan, pero la parte cognitiva se ha creído el dueño y señor de nuestra vida e impide que esas tres partes hablen. Y no solamente eso, es tan osado el atrevimiento de esa parte cognitiva que incluso se atreve a decir que esa información que tienen esos tres sistemas no vale absolutamente de nada y la ignora siendo foco de nuestro sufrimiento, siendo foco de una incoherencia cardíaca que se transmite, de una incoherencia cardíaca que no nos deja vivir tranquilos y en paz. Os decía que la variabilidad del ritmo cardíaco se mide en términos de regularidad y de amplitud. Y os decía que aquellas actividades que nos ayuden a aumentar esa amplitud son actividades buenas para nuestro corazón. Pero claro, siempre y cuando las hagamos de manera consciente, los resultados son profundos y sostenibles. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Estamos trabajando las cuatro dimensiones del ser humano a partes iguales. Mental, emocional, física y espiritual. La variabilidad de tu corazón, la variabilidad de mi corazón, no es ni más ni menos que la respuesta que obtienes de los diferentes eventos que suceden en el mundo interno y en el mundo externo. ¿Quién domina al corazón? Desde el punto de vista orgánico. El corazón está gestionado, dominado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo ni más ni menos lo que hace es regular las diferentes adaptaciones de nuestro cuerpo al entorno. Son actividades involuntarias ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, la respiración, la digestión, la temperatura del cuerpo, el sueño y la vigilia, los ciclos menstruales. Ese sistema nervioso está formado por otros dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Y mirad qué curioso es esto. El sistema nervioso simpático es el que alberga la respuesta de la acción huida o lucha. Proporciona adrenalina y esto lo hemos experimentado todos. Lo que hace es aumentar la presión sanguínea y acelerar nuestro corazón para llevar oxígeno y glucosa a los músculos, que son los combustibles que necesitamos, para actuar. Ese sistema nervioso simpático es el que se pone en acción cuando estás nervioso antes de subir a un escenario, que te dan ganas o de irte o de subir y echar al conferenciante. El sistema nervioso parasimpático es el de la tranquilidad. Ese sistema nervioso es el encargado de calmar a tu corazón y también el encargado de reestructurar tus recursos. Por tanto, podemos regular ambos sistemas trabajando sobre ellos. No dejándonos llevar por las diferentes circunstancias y por los diferentes acontecimientos que hay en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Y desde dónde trabajamos nosotros la neurocorporalidad, desde muchísimos frentes. Trabajamos todos los grupos musculares, todas las cadenas que tenemos en nuestro cuerpo y desde luego también los puntos energéticos. Hoy vamos a hacer aquí una pequeña vivencia que no es ni más ni menos que una pequeña píldora, pequeñísima, ínfima, de la cantidad de posibilidades que tenemos, porque trabajamos, vuelvo a repetir, todo el cuerpo entero, incluso partes en las que a veces ni siquiera reparamos. Pero hay que empezar por un lado y ese lado es la respiración. La respiración nos ayuda a regular nuestro ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco no es ni más ni menos que aquella información que tú tienes acerca de tu estado emocional. No sé si sabéis que cuando inspiramos, aceleramos a nuestro corazón y que cuando expiramos, lo ralentizamos, lo calmamos. Desde hace un tiempo en Occidente estamos investigando cómo poder trabajar el estrés, la segunda causa de muerte en el mundo occidental por detrás de las enfermedades coronarias, cómo trabajar el estrés, la ansiedad y la depresión no con la palabra, sino con el cuerpo. ¿Cuál es el motivo y cuál es la razón? Bueno, desde que se descubre la famosísima teoría del cerebro triuno que dice que nuestro cerebro está formado por tres sistemas dependientes unos de otros, pero a la vez también pueden funcionar de manera autónoma. Ese cerebro primitivo que seguro todos conocéis porque aquí hay muchas personas que se dedican al mundo del desarrollo personal, al mundo del coaching, al mundo de la inteligencia emocional. Ese cerebro emocional que ahora veremos algunas de sus propiedades y la parte del neocórtex. El mundo occidental está demasiado ocupado viviendo la vida desde el neocórtex y ha olvidado otras dimensiones que tiene. Pues mirad, William James, el padre de la psicología norteamericana, afirmaba que cualquier emoción es un estado corporal. ¿Qué quería él decir a través también de esta afirmación? Que la puerta de entrada a tus emociones está en el cuerpo porque va directa. La relación entre nuestro cerebro emocional y nuestro cuerpo, nuestro corazón, si queremos enfocarnos ahí, es directa. De hecho, psiquiatras y cardiólogos están ya comenzando a acuñar la teoría del sistema indisoluble cerebro emocional corazón. La línea es directa y nosotros pretendemos pasarlo todo por el filtro del neocórtex. Esa es la razón por la cual hay muchas consultas llenas de personas capaces de decirte lo que les pasa, de interpretarlo, de analizarlo y de dar miles de conferencias desde diferentes puntos de vista de lo que les sucede, pero no lo superan. Porque entendemos, pero no sentimos. Es diferente. Cuando aparece un acontecimiento en tu vida, el cerebro emocional y el cerebro del neocórtex, el cognitivo, comienzan a colaborar o a luchar. Si colaboran, perfecto. Si compiten, esa es la razón por la cual, dependiendo de la interacción de esos dos cerebros, tú verás el mundo y te relacionarás con él y con los demás de una manera o de otra. Cuando ambos cerebros colaboran, cuando se integran, podemos atravesar estados emocionales de paz, de tranquilidad, de quietud y de aceptación que nos colocan en la sana tendencia de ambición del ser humano. Cuando el que gana es el cerebro cognitivo, podemos caer en estados emocionales próximos a la resignación o al resentimiento. Desde ahí, ¿qué vida podemos llevar? ¿Desde ahí, qué resultados podemos obtener? ¿Desde ahí, qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos llegar? Nuestro cerebro emocional tiene una arquitectura, una estructura y unas propiedades bioquímicas, una estructura celular diferente a la del neocórtex, que es donde se alberga el pensamiento y la palabra. El verbo está ahí, es maravilloso, es creador. La mente es estupenda, pero limpia, clara, fuera de los yoes, fuera de esas añadiduras psicológicas que de alguna manera nos amargan la vida. El cerebro emocional, repito, está conectadísimo con el corazón y es el responsable de nuestro bienestar psicológico y del funcionamiento del corazón. Ahí es donde está el puente, ahí es donde está el hilo. De hecho, lo que más pesa en el corazón y en la tensión arterial no son las emociones negativas en sí, es la presión que ejerce tu parte cognitiva para no atravesar esa emoción que ha decidido que es negativa, desagradable y mala para tu vida. Sal de la trampa de la dualidad simplista de la vida. Emociones negativas, emociones positivas, bueno o malo, todo es tuyo, todo es vida, todo está bien porque no puede ser de otra manera. Sal de ahí porque si no sales de ahí eso es motivo de desajuste emocional y cualquier desajuste emocional conlleva un desarreglo en tu corazón, en esa variabilidad del ritmo cardíaco que lo puedes controlar, puedes llegar a una coherencia en tu corazón si desde luego trabajas todas las dimensiones de las que se compone el ser humano. Repito que volvemos al origen, a la base, a la respiración. Os voy a contar un método sencillo, fácil cuyos números nos están dando ya la clave de lo que tenemos que hacer y este método lo vamos a integrar en algo mucho más grande que vamos a experimentar a continuación. Es el método 365 o 365. 3 porque es el número de veces al día en el que lo tenemos que realizar. 6 porque es el número de secuencias respiratorias. Una secuencia respiratoria es la inspiración y la expiración. Eso es una secuencia. Bueno, pues 6 el número de secuencias más o menos que vienen a estar, que vienen a llenar un minuto. Y 5 el número de minutos al día que tenemos que realizar esta secuencia. ¿Cuándo hay que hacerlo? Antes de desayunar, antes de comer y al caer la tarde. Sus efectos se prolongan durante 4 horas. Vamos a explicarlo para integrarlo ahora dentro de un momento en la vivencia que vamos a realizar para tratar de trabajar en esos 4 sistemas a los cuales estoy apelando durante toda esta disertación. Vamos a respirar abdominalmente. Ya sabéis que esa respiración abdominal consiste simplemente en inflar nuestro estómago cual gaita. Lo voy a explicar y ahora lo vamos a experimentar. Inspiraremos tomando el aire poco a poco y aquí al hacerlo por primera vez corremos el riesgo de tomar mucho aire al principio y luego no tener espacio para albergar el resto de aire que necesitamos. Vamos a tomar el aire en 5 momentos, en 5 segundos, si queréis. tomaremos el aire contando 5 y retiraremos el aire de nuestro cuerpo y por tanto volverá nuestro estómago a su posición original en otros 5 momentos. Y así haremos 6 secuencias. Respiración completa. Inspiramos y expiramos para tratar de trabajar ese sistema nervioso parasimpático compensar ese sistema nervioso simpático que en muchas ocasiones hace de las suyas y tratar de trabajar la coherencia cardíaca haciendo que seamos uno con las cuatro dimensiones o con los cuatro cuerpos de los que estamos formados. Tratando de retirar la preponderancia de esa parte cognitiva que trata de buscar excusas, justificaciones, explicaciones racionales absolutamente a todo dejando de lado lo que en argot coloquial denominamos corazonadas que se llama conocimiento intuitivo. ¿Cuál es la trampa del mundo occidental, por cierto? ¿No tengo tiempo o ya lo haré cuando cambie mi vida? Y le damos tiempo a aquellas cuestiones que son menos cercanas a la vida. El entrar en una lucha, en una lid con alguien no es vida, no es vitalidad, no es mantener la energía vital alta y hay que ver la cantidad de tiempo y de concentración que le dedicamos a eso en lugar precisamente de dedicárselo a las cuestiones que sí son de vida, que sí son de ahora y que sí son tuyas. En otras ocasiones pensamos, bueno, cuando cambie de trabajo lo pondré en marcha, cuando me contesten de esa oferta a la que acabo yo de aplicar hace dos días lo pondré en marcha, cuando cambie de pareja lo pondré en marcha, cuando tenga un hijo lo pondré en marcha, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Esas son las trampas cerebrales que se llaman resistencias. ¿Para qué está esa trampa ahí? Para alimentar a esos yoes que no quieren morir, necesitan alimentarse de algo. ¿De qué se alimentan? De nuestros miedos. ¿De qué se alimentan? De nuestro. Es imposible, es complicado, es difícil. Vamos a sincerarnos. ¿Cuántos de nosotros en estos dos días de maravillosas ponencias que hemos tenido no han pensado? Sí, está muy bien, pero es difícil. Vamos, adelante. Adelante, sáquenlo, sacadlo. Está muy bien, pero no sé, no voy a tener tiempo. Está muy bien, pero, uff, qué complicado. Está muy bien, pero no sé yo mi jefe cómo va a responder. ¿Qué más da? Estás fuera, no estás dentro. Hay que estar dentro. Decía antes que la variabilidad del ritmo cardíaco se mide en amplitud y en regularidad. Cuanto más homogénea sea, más salud y más bienestar. Es una cuestión tuya, es para ti. Más salud y más bienestar. Fijaos que os decía que la primera causa de enfermedades en Occidente eran las enfermedades coronarias y la segunda es el estrés. Relacionar ambas. Muchas veces el estrés conlleva un estrechamiento. Nuestro corazón no tiene espacio para poder vibrar, para latir, para expandirse. Ese estrés genera sufrimiento interno y ese sufrimiento externo provoca un desajuste externo. Pensad en ello, sentidlo y vamos a experimentarlo. Vamos adelante, vamos a ello, vamos a dejarnos llevar por esta música que nos van a colocar, una música que nos va a relajar, donde advertiréis sonidos de agua y voy diciendo cosas. Aquellas resistencias que veáis en vosotros, risas, tensiones musculares, no querer hacerlo, simplemente observarlo, auto-observación. No os auto-critiquéis, no os auto-castiguéis, tranquilos. Pero si queremos cambiar, tenemos que auto-observarnos, creo que forma parte de las capacidades responsables del ser humano, porque son tuyas, no son de nadie más. Bien, vamos a experimentar una pequeñísima demo de todo lo que la neurocorporalidad puede hacer por nosotros, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que trabajamos todas las cadenas y grupos musculares y todos los puntos energéticos. Vamos a comenzar respirando, haciendo seis secuencias exactamente igual que os he explicado antes, tomando el aire en cinco momentos y expulsando el aire en otros cinco momentos. Aquellas personas que les venga bien colocarse las manos en la parte abdominal, que lo hagan tranquilamente. Atención a las piernas cruzadas, descruzad piernas, para permitir que el flujo sanguíneo viaje libremente. Descruzad piernas y descruzad también manos. Si tenemos las manos en el abdomen, miradme un momento, que no estén así, que no estén cruzadas, que estén abiertas. Bueno, pues nos ponemos las manos o las dejamos tranquilamente sobre nuestros muslos, a los lados y respiramos, comenzamos a respirar en cinco momentos, tomando el aire. Uno, dos, tres, cuatro y cinco y soltamos en cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos de nuevo. Tres, cuatro, cinco y soltamos. y volvemos de nuevo. Tres, descensa los músculos, volvemos a inspirar. Dos, tres, cuatro y cinco y soltamos. y volvemos de nuevo. Una cuarta secuencia, volvemos a respirar. Tres, dos, tres, cuatro y cinco y soltamos. y volvemos de nuevo. dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Inspira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. y cinco. Inspira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Suelto tranquilamente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, tranquilamente, muy lentamente, dándome cuenta de lo que estoy haciendo, sintiendo lo que estoy haciendo, voy a ir llevando poco a poco mi mano derecha hasta el corazón en un viaje sentido, en un viaje tranquilo, en un viaje armónico, en un viaje dirigido por mi emoción. dándome cuenta de que una parte de mi ser se va a fundir con otra. Movimiento físico se une a movimiento emocional. No tienes prisa. Ve al encuentro de tu corazón tranquilamente. siente, conforme se acerca tu mano al corazón. Déjate emocionar. Apoya tu mano en el corazón. Ahí lo tienes. Te has fundido, te has unido. Eres un todo formado por partes. El todo está afectado por cada parte y cada parte afecta al todo. comienza a masajear el corazón en círculos lentamente, tranquilamente. Siente tu mano. siente cómo recibe el corazón ese masaje, esa visita. Enfócate en el corazón, expándelo, ábrelo, amplíalo, abre el pecho, abre el pecho. echa los hombros hacia atrás. Quizá hemos estado demasiado tiempo con el pecho encogido para impedir que penetre toda la vida. Ábrelo. Siente esa unidad de tu mano con tu corazón. Incorporamos a esta secuencia una tercera dimensión. Y elevamos esta energía vital hacia nuestro cerebro. elévalo. Elévalo. Únelo. Inteligencia creadora, inteligencia expansiva, inteligencia amplia. descansa el ceño de tu frente. Descansa el ceño de tu frente. ¿Sabes que eres algo más? Apela ahora a ese espíritu sabio, a esa parte de ti que trasciende lo físico, lo material, las preocupaciones. trata de elevarte sobre ti mismo, sobre ti misma. Emocionate. Reconócete. Siéntete. Siéntete. Estás aquí ahora. Estás contigo. Sabes que eres más, mucho más de lo que quizá te han hecho creer, nos han hecho creer. Aquí y ahora respiro. Aquí y ahora fluyo. Aquí y ahora siento. Aquí y ahora sé. Aquí y ahora vivo. Vamos a ir recogiendo de nuevo la energía y ese caudal que está más arriba de ti haz que vuelva de nuevo a tu mente y de la mente bájalo de nuevo al corazón y enfócate otra vez en esa unidad de la mano y el corazón. y poco a poco tranquilamente para que todo sea un proceso orgánico y para que no haya una retirada brusca para que todo esté integrado para que ninguna de tus dimensiones sufra y para que todas se sientan protagonistas vas a abrir los ojos lentamente sin dejar de llevar o de tener la mano en tu corazón y vas a mirar esa mano mira la mano y vete retirándola poco a poco tranquilamente reconociendo a esta mano que acaricia a esta mano que trabaja a esta mano que firma a esta mano que ama a esta mano que reproduce en el mundo físico tus ideas del mundo mental y tus sensaciones del mundo emocional siguiendo las directrices de tu ser espiritual la medicina occidental es absolutamente incuestionable en lo que tiene que ver con la curación de una neumonía quizá con la curación reparación de un miembro de nuestro cuerpo un brazo una pierna fracturas pero tiene muchísimo que aprender de otros lados de otros lugares tenemos las consultas llenas de personas que comprenden lo que les pasa pero que no son capaces de integrarlo hay que trabajar desde la dimensión en la que podemos entrar hay que trabajar desde la dimensión corporal porque ella está conectada directamente con la parte emocional yo os invito a ello y también os invito a que al igual que está pasando en muchos países probéis otras alternativas desde el año 1997 más del 50% de la sociedad estadounidense quiere probar otras cuestiones que no sean solamente de las terapias cognitivas en lo que es la superación la integración y la comprensión de su propio ser creo que en eso estamos y me da la sensación de que hacia eso vamos dicen que la brevedad es una de las capacidades de la comunicación y yo quiero ser breve porque soy agradecida por como habéis entrado en esta vivencia y lo que se os ha movido dentro bienvenido sea porque es vuestro gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!